Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Pues un lunes más con nosotros por acá. Ya este lunes especial, este lunes después de que ayer fueron los festejos del aniversario número 73 del Club León. Cosa que vamos a aclarar un poquito acerca de la historia. Vamos en base a documentos que se han tomado. Tenemos para esto ya nuestro invitado, no más que un invitado, nuestro historiador de cabecera, Carlos. ¿Qué es tu casa? Carlos Márquez, ¿cómo estás? ¿Es tu casa aquí? Qué gusto tenerte por acá. Javier. También Javier Bravo, que nos acompaña. Me queda lejos, pero te saludo así a la distancia. Pero antes de entrar en materia con este tema de la verdadera fecha de la fundación y todos los mitos que vamos a resolver el día de hoy en la historia del equipo León, pues vamos a ver un poco acerca de lo que se realizó el día de ayer en el festejo, donde faltaron los jugadores, brillaron por su ausencia del plantel actual, pero vamos a ver un poquito del color que se vivió ayer en el festejo del aniversario 73 del Club León. Lo que nos hace que muchas personas sigan acompañando las nuevas generaciones de este club, será agradecido a que este club tiene un lugar, junto con ella a las que nos escuchan. Y la verdadera fecha del castigo, aquí hay un extremo de derecho, aquí hay un delante que vamos a provocar, está el mal para que nos aburren y nos aburren. y y que es un curillo Colonia Lomas de la piscina Oiga, pues, es un aniversario del equipo, ¿qué le quisiera decir? Pues, al equipo León, pues, muchas felicidades y que aquí estamos, presentes como siempre. Oiga, tiene a su niña de nombre Luz Esmeralda, ¿cómo fue que, por qué le puso así? Bueno, pues, es que nació en las vísperas de la fiesta de la Virgen de la Luz, entonces, pues, pensábamos en varios nombres, pero, al final, siempre le pusimos Luz Esmeralda, como ella lo explica, Luz por la Virgen de la Luz y Esmeralda por el equipo León. Entonces, sí siente la pasión muy fuerte usted, ¿verdad? No, sí, ya desde aquellos años, desde los 68, 70 y todo eso. ¿Te gusta tu nombre, pequeña? Sí. ¿Y también le vas a León? Sí. Muchas gracias. No, sí, ya desde aquellos años, ahí está el color con todo y la artisteada de la cámara lenta, que descubrí ahí la aplicación. No, pues, ya ves, este, pues, muy bien, es que se vivió ayer el aniversario. De hecho, también, el doctor Primo Quirós habló acerca de esto y sí señaló el tema de que los jugadores no hayan asistido a la directiva. Sí podemos escuchar lo que dijo precisamente el doctor. La presencia de muchos de los elementos que hicieron grande en este club. Sí, afortunadamente, en estas reuniones de cada año, viene desde el más humilde hasta el más grande que ha pasado vistiendo la camiseta del Club León, ¿no? A mí me da mucho gusto eso. El Club León cada año celebra esto porque aquí en el barrio arriba que fue su sede, hace más emotivo este evento. ¿Cómo hubiera estado a tu cara con la que los recibió la borra? No, pues, quiero agradecer siempre a los muchachos de los de arriba, a Mario y a Palacara, que son los que lo organizan, y es una novedad ahora en esta fiesta, y yo les agradezco mucho. Y es parte que el Club León está muy identificado con la ciudad, ¿verdad? Doctor, ayer, por ejemplo, pues casi no hubo homenaje ni nada en el partido, ¿le hubiera gustado que hubiera habido alguna cosa? Yo creo que la directiva se debe poner las pilas en atender este tipo de eventos porque la historia de León no es de cinco años para acá. La historia de León son 73 años y que toda esta gente merece respeto. Y que la directiva y el equipo deben estar más cerca de la afición y de abrirle un espacio a los exjugadores. Ellos también van para allá. Por lo pronto usted sigue con esa labor, ¿no? Importante de hacer. No, y casi estamos preparándonos para los 75 años, hacernos de lujo. ¿Y qué va a haber? Si Dios nos deja llegar primero. ¿Y qué va a haber, doctor? No, no, vamos a preparar. Fiestón. Con todo, fiestón. Fiestón. Son muy importante. Yo les agradezco mucho a ustedes. Bueno, ahí está también el doctor que comenta esta parte de la directiva, ¿no? De que no asiste al aniversario. Pero antes de comentar ya de lleno esta parte, para ya concluir con las entrevistas, vamos a escuchar a lo que dijo también Sergio Chelajuanaya, quien hasta Bocelli le tocó ahí repartida con él. Un aniversario más del Club Leona. Muy contento por este, y darle gracias a Dios porque nos tiene todavía con vida, y es el señor de la salud que siempre nos ha mantenido para que nos vinamos todos los años a visitarlo. Yo me siento muy contento de volver a encontrar con varios compañeros que no había visto, y pues estoy muy feliz de que Dios nos permite estar aquí. Un equipo con la historia que tiene León, con la tradición, ¿qué es lo que merece y cómo lo ve actualmente? No, pues merece que ayer hubieran ganado, y merecemos otro campeonato, ¿no? Pero pues, hay poco a poquito nos vamos a ir parejando y van a venir los triunfos. En el tema de Mauro, que está ahí acechando el... Déjalo, déjalo, porque ahora está más fácil. Antes jugaba yo contra puros leñadores, ahora está muy fácil meter goles. Y ya ves, ayer tuvo goles para meter y no los metió, que era lo que necesitaba para empatar. Oiga, ¿qué mensaje le daría a León en este aniversario? Pues nada, pues ojalá y también hubieran venido. Porque también ellos participan en esto. Entonces, ya era para hoy, era lo pasado, pasado. Ahora era el presente, entonces hubieran venido a ver a la gente, a estar con nosotros. Pero a León como institución, ¿qué mensaje le daría lo que le dio León a usted, León, el equipo? Bueno, pues, bueno, tanto como me dio yo le di, entonces estamos parejitos. Creo que le di hasta además. Como dicen, nada te debo, nada te debo. Y además, pues, era otra gente, ¿no? Eran gente de León, directivos de León. Nacidos en León. Entonces, por eso, pues, ese de ustedes será lo mejor. Y pues, nada más, ¿qué más decirles? Ojalá y se pongan las pilas y vengan los triunfos. Porque lo merece la mejor afición de México y de varias partes del mundo es la de León. Que no me digan que la de Monterrey, que la de Tigre, es la mejor de la de León. Porque siempre ha estado en las buenas y en las malas. Ahí están las palabras de los exjugadores, exdirectivos. Y un poquito de las imágenes. Pues, brevemente, muchachos, ¿qué piensan de que no haya participado esta, independientemente de lo que vamos a ver ahorita en las fechas, que no haya participado el primer equipo en esta actividad que realizan de aniversario? No sé, quizá evitar abucheos. ¿Te parece que sea? No, no, no sé. No sé. No sé qué haya pasado. Han ido, creo que a una misa de aniversario. Todas las misas han brillado por su ausencia. Algo clave, dice el doctor. El club no tiene cinco años. Así es, ¿no? Ellos ponen hasta sus estrellas, las bordan aparte en el escudo. Están las cinco abajo y las dos que han ganado aparte. Las dos arriba, las de los cinco años para acá, ¿no? Javier, ¿tú qué piensas? Bien, yo creo que es importante lo que ocurre con el cambio generacional. Si tú te fijas, las opiniones que generalmente en su momento dio el mulo Gutiérrez, en paz descanse, los jugadores que todavía viven, cuando les preguntas de qué es lo que sucede con el equipo, la situación, etcétera, cuando hay una mala temporada, generalmente ellos no se remiten ni siquiera a cuestiones estratégicas. Se remiten enteramente a lo que son los arrestos del jugador, a las ganas, al compromiso, al amor a la camiseta. Valores que son más, que tienen que ver con el sentimiento y la conexión que debe tener el jugador con el equipo en el que está jugando. Y no es casualidad, no es que les falte conocimiento, no es que no sepan de fútbol, no es que no sepan de estrategia. Es que esa es la gran diferencia que hay de las generaciones anteriores a las generaciones actuales. De los noventas para acá prácticamente, la enorme rotación que hay de los jugadores en un equipo, en todos los equipos del fútbol mexicano, la gran rotación, los grandes salarios, toda la parafernalia que actualmente envuelve al jugador, prácticamente lo desliga sentimentalmente el equipo. Tan solo el estado de Neymar, no es como un ejemplo, todo lo que se pagó el Paris Saint-Germain, no es un ejemplo claro de lo que mencionan. Hay una inflación mundial y esto ocurre en México y esto también impacta en León, irremediablemente. Evidentemente hay algunas excepciones, hay jugadores que evidentemente les encanta el estar en León, el amor a la camiseta, les encanta la plaza. Yo les podría decir desde una experiencia personal, yo llegué a León en 2004 y la verdad es que no me explicaba el furor que se sentía por un equipo en ese momento de primera A. Yo no lo entendía, lo fui comprendiendo y evidentemente no se puede entender la historia del club con todos los altibajos y con todos los errores o inculturas que pudiéramos ahorita platicar. La realidad es que no se podía entender al club León sin entender primero que está ligado íntimamente a los sentimientos de un pueblo. Entonces, más allá de la ignorancia que pudiéramos tener al respecto, de los detalles finos, evidentemente parte yo creo que de las misiones que tiene un estudiador como Carlos, es el poder aterrizarlo y poder compartirlo con una afición y que sea una afición informada, bien instruida, evidentemente bien fundamentada, una afición que realmente conozca los pormenores de la historia de su club. Así es, y precisamente hablando de esta cuestión informativa, pues llegó la hora de la clase de historia, ya mis niños, para la afición de León precisamente, pues un poquito a lo mejor nos vamos a ganar algunas críticas por lo que vamos a decir, pero alguien lo tenía que decir. En algún momento se festejó este 20 de agosto de 1940, perdón, este 20 de agosto se festeja que en el 20 de agosto de 1944 es la Fundación de León, pero precisamente Carlos ya con la experiencia que ha tenido, él se ha metido a trabajar en historia, y precisamente nos trae las fechas en las que realmente sucedieron, pues cuando se realiza lo del acta constitutiva, en qué momento de León ingresa incluso a la Liga Mayor, y el dato que hay que aclarar es que el 20 de agosto de 1944 lo que pasa es que León juega su primer partido de Liga y su primera victoria, ¿no? Carlos, eso puede platicar. Así que tú que eres el que sabe, ¿verdad? Sí, lo primero, el sentido común, o sea, celebran el 20 de agosto como un nacimiento, ya le ponen como un aniversario, ¿aniversario de qué? El aniversario no es un aniversario de natalicio, del nacimiento de un equipo, porque esto ya no es de historia, esto es de sentido común, un equipo no puede nacer, contratar jugadores, inscribirse a la Liga, formar toda la acta constitutiva, los uniformes listos, no sé, los extranjeros, traer a los extranjeros, y debutar antes de las 12 del día. El 20 de agosto, plop, amaneció y ya existía León, ¿no? No, 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 esto es por sentido común. De hecho, no es ni siquiera el debut profesional el 20 de agosto del equipo León. El debut profesional ya se había dado en el torneo 43-44, en el torneo de Copa, su primer partido fue el 7 de mayo del 44, porque no lo queremos recordar, quizá porque fue en Patio G, ¿no? No fue aquí en León, o porque se perdió 5-1, o no sé. Es muy probable, es muy probable. De hecho, Carlos tiene exactamente la fecha, claro, ¿en qué fecha ingresa León? O sea, que se podría tomar, poníamos el ejemplo como de un matrimonio, pero primero que dé las fechas para poder dar nuestro ejemplo que trabajamos dos semanas. Antes de festejar tanto como un nacimiento el 20 de agosto, voy a dar unas fechas a considerar. El 23 de agosto de 1943 es cuando el León ingresa a la Liga Mayor. 23 de agosto, casi un año antes de lo que se está celebrando, ¿no? Sí, 362 días antes. El León ingresa a la Liga Mayor. El 16 de mayo del 44, el acta constitutiva queda finalmente signada. Sí, que es lo que comentamos del ejemplo del matrimonio, ¿no? Estar tu boda a la iglesia, lo mejor que sería la fecha en la que León entra en la Liga, y sería tu boda al civil, que es la parte legal, ¿no? O sea, legalmente León es constituido, quizás se tendría que celebrar como fecha real de León ya legalmente, sería el 16 de agosto. El 6 de mayo del 44. Ese es cuando queda finalmente constituido el acta. Pero días antes ya había debutado en el profesionalismo, el 7 de mayo del 44, en Guadalajara, Estadio El Paradero, perdimos 5-1. 5-1 contra el... Cuando estamos viendo, si nos platicas un poquito de esta foto... Sí, bueno, estuvo circulando un libro que se llama Mis Memorias del Club León, editado por el AM. Estaba circulando esta fotografía como la del 20 de agosto del 44. Vamos a quitar mitos. No, esta foto no corresponde a esta fecha. Esta foto ni siquiera es en León. Esta foto es en el Distrito Federal, Ciudad de México. Aquí está Dios, pero es el parque... Es el... ¿Siguemó? Sí, el parque España. ¿El parque España? Es el patria, sí. El por qué no es el 20 de agosto, porque el 20 de agosto no juega el Capi Montemayor, que es el tercero de pie. Otro detalle, que por qué no es la del 20 de agosto del 44, es porque las primeras fechas, las primeras 3-4 jornadas, el León juega sin escudo, sin el escudo de la ciudad. Y aquí ya lo trae muy bien. Hasta después que la alcaldía les confiere el permiso para poder portar el escudo. De hecho, aquí tenemos una que realmente es la del 20 de agosto del 1944, que sería la fecha que se da como debut. No, esta es la del 7 de mayo, este es el debut profesional. Muy bien. Ahí se ve a Capi Montemayor, el portero es el Pidio Lagringa Sánchez. La mayoría eran leoneses. Los primeros extranjeros eran costarricenses. Es otro mito, ¿no? El mito es que los primeros refuerzos de León habían sido los argentinos, que eran Ángel Fernández... Pataglia, Marcos Aurelio, Rugilo. Rugilo, cuando en realidad los primeros refuerzos de León fueron de costar. Fueron Carlos Garita, Antonio Campos, que está hasta la derecha, Duilio Dobles, todos los tres. Pero entonces esta es la foto del primer equipo, del primer León. Del primer León en el profesionalismo. De hecho, atrás se ve lo de Atlas. El primer equipo. El partido, el primer León profesional. No más que todos los juegos se pierden, todos los juegos los pierden. ¿Cuántos fue partidos? Fue un torneo de Copa contra los equipos de Euro de Occidente, contra Guadalajara y Atlas. Perdimos todos por diferencia de cuatro o cinco goles. Y esta es la verdadera fotografía. Esta es la del 20 de agosto del 44. Sin Capi Montemayor, en su lugar está Pablo Chancharras Pérez, Irapuatense, tercero en Cunclillas. Están sin el escudo. Está en orden. Está parados de izquierda a derecha. Está Rujilo, Mataglia, Abel Ramírez, Raúl Varela, Conrado, Pirracas, los en Cuclillas de izquierda a derecha, es Moncada, Marcos Aurelio, Chancharras, Rodrigo Cervantes, súper crack de aquí de León. Y Ángel Elche Fernández, el que mete el gol a los 45 segundos. Entonces, de esta manera, pues ya este... Y todo esto está documentado. O sea, no es que Carlos haya visto o que le hayan contado. No se me da por manipular la historia. Entonces, para recalcar, la gráfica anterior pertenece al equipo que participó, o sea, el equipo que debutó en la liga. En la Copa. En la Copa. En la Copa. Este es el de la liga. Este es el de la liga. Así es. Correcto. Muy bien. Sí. Muy bien. Estas son las que deberían de circular en las publicaciones históricas del club. Esta foto la estoy investigando. Esta foto, el lugar es lo que es ahora el Parque Hidalgo. Allá había una cancha de fútbol. Correcto. El tercer hombre de izquierda, derecha, de pie. Hombre de canas, hombre de traje. Es el primer técnico del Club León. Don Joaquín Fuente. Que renuncia cinco o seis días antes de comenzar la liga. Pero él dirigió todas las derrotas de la Copa. Y ahí se alcanza a apreciar. Que es otro mito que se rompe, ¿no? Es otro mito. Probablemente es un... Están ahí en... No sé, algún... Amistoso, algún trabajo antes de debutar en la Copa. Pero ahí ya se ve en Badela. Ya se ve en Mallorca. La precisión, Carlos, es importante porque evidentemente, como decías, el equipo no nació de la noche a la mañana. Entonces debieron haberse tomado fotografías anteriores en partidos de preparación, partidos amistosos, partidos locales. Y es importante no confundirla. Signos importantes. El primer partido de León en la Copa tiene las banderas de Atlas en el fondo. Sí, exactamente. Sí, es el estadio El Paradero, en la Perla Tapatía. Y el primer equipo que participó en liga no tiene escudo, ¿no? Exactamente. Yo creo que son signos que se pueden... Digo, porque muchas veces hay usureros por ahí que andan vendiendo fotos antiguas, aficionados. Que están diciendo de... Y me parece que el tema más importante es el de la fundación, ¿no? O sea, la fecha legal de la fundación de León como tal es en mayo, ¿no? Otra vez si me la das, por favor, que soy muy malo. No me hace ni mi cumplea. Del debut. 7 de mayo. 7 de mayo del 44. Del 44, el debut profesional. Y la fecha legal, la de la constitutiva. 16 de mayo. 16 de mayo del 44. O sea, nueve días después. Así es. Entonces, o sea, el 20 de agosto es el aniversario de la primera victoria y el aniversario del debut en la liga, ¿no? Sí. O sea, solamente para dejar claro... Que sí es una fecha a festejar. O sea, si se le gana un poderoso Atlante, el debut fue contra el Atlante, que hay que mencionarlo. Era uno de los equipos poderosos de la liga. Ahí estaba ni más ni menos que Horacio Casarín, Feyo Hernández, Martín Valtolra, un jugador que había estado en el Barcelona. ¿La mitad de los atlantistas en ese momento eran de selección nacional? No, sí, claro, claro. Vantorra, que había estado en el Barcelona, era un supercrack. Todos, muchos fueron a ver a Casarín, que fue un ídolo. Era la gran figura. Era la gran figura del país nacional. El pelea de aquellos años. Sí, y no se esperaba una victoria de esta manera, de empezar a tocar el balón y en los 45 segundos ya estará arriba en el marcador. Que ese es otro mito. Se dice que el goleador, comentan que el goleador es Ángel Fernández. El primer goleador de León. Cuando fue, bueno, dicen, el mito es que era Ángel Fernández a los 45 segundos, ¿no? Sí, en la liga sí. Pero el primero histórico goleador que en un torneo oficial anotó gol de León es... El 7 de mayo del 44, el primer goleador... A ver si ahorita nos pasan la foto donde se ve el escudo del Atlas. Para señalarles, un jugador que igual muy pocos han escuchado hablar de él. Es el penúltimo de pie. Es José Palitos Ramírez. José Palitos que nos comentabas... ¿Sabes por qué le decían el Palitos Javier? Me puse a investigar por qué el apodo. José Palitos Ramírez. No eras lo suficientemente... Veo un más flaco, el primero debajo de Cuclillas o a Pirracas, el de la boinita debajo. No, tuvo una docena de hijos. Por eso le decían el Palitos. El Palitos Ramírez, sí. No había mucha televisión. La familia comía con un peso. En esos tiempos. Eran otros tiempos. Era semiprofesional. Digo, era profesional. Él fue el primer anotador oficial. Únicamente de título, porque de profesional, el fútbol mexicano en ese momento no tenía nada. A lo mucho le consiguen trabajos de panadero, de telecrepientes, actividades. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando precisamente de momentos, de otros momentos históricos, pues ya llegó el momento de ver este momento histórico, el León de este aniversario. Pero antes vamos a ir a una pausa. Pero regresando, tenemos un poco o mucho de lo que pasó en el partido de León-Monterrey en este 73 aniversario del equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!